El IBEX ha retrocedido este lunes un 0,64%, aunque ha llegado a perder más de un 2% en varios momentos de la sesión. Selectivo español se ha visto presionado por las fuertes caídas de los bancos. Santander ha perdido los mínimos de marzo y las acciones de Sabadell están en mínimos históricos. También ha caído Repsol, aunque en este caso el retroceso ha sido de menos de un 1%. Las caídas de la petrolera se deben al crash que vuelva a vivir este lunes el petróleo. El crudo web Texas se hunde por debajo de los 14 dólares el barrio. Las caídas en el crudo también están afectando a Estados Unidos. Al cierre del mercado europeo, los números rojos son los protagonistas en Wall Street, que se deja cerca de un 1,5%. Recordemos que el web Texas es el petróleo de referencia en Estados Unidos.